hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien en esta ocasión les traigo una app que sirve para editar ya sea nuestras fotos o vídeos esa imagen se llama croppy pic como ven es esta que tenemos aquí la podemos usar tanto para editar vídeos como fotos en este caso voy a buscar algo de mi galería para poderlo editar más cómodamente por ejemplo vamos a editar esta imagen de este coche que tenemos en cuestión así que esperemos a que cargue mientras tanto vamos vamos ok como ven aquí podemos cambiar la ubicación ya sea porque tengo el efecto blur abajo también podemos escalarlo un poco más grande o girarla también podemos voltear la como ven aquí se puede girar también podemos usar la de tirón ok entonces aquí se autoajusta como pueden ver entonces si vamos para atrás también tenemos la opción de cambiar la relación de aspecto ya sea el uno por uno cuatro quinto cuatro tercios tres medios 16 novenos que la que eso es usualmente en youtube también podemos cambiar el fondo ya sea el efecto desenfoque ya sea unos píxeles ya sea algún color de esto que tengamos aquí o ya sea alguna trama de las que tenemos aquí como ven hay varias que podemos utilizar también tenemos efectos a ver qué clase de efectos como filtros como ven ese quedó este le queda mejor también tenemos los bordes que podemos utilizar ya sea de color y podemos amplificar su grosor pero se ven alrededor de la imagen como se dan cuenta también tenemos el radio que lo pueden ver aquí ya las formas las vimos ok hay corazones estampado un círculo pero creo que le queda mejor el estampado como pueden ver también tenemos más por aquí podemos seguir viendo hasta el fantasma de esnacha lo tenemos aquí y por aquí abajo perdón que no se alcance y así está mejor no se alcance a ver pero tenemos una paleta de colores creo que es la mala optimización de la app con respecto a que no está optimizada para botones virtuales también podemos meter audio marca de agua y tenemos otras herramientas que esas son las demás aplicaciones que tiene este desarrollador bueno como ven voy a guardar esa imagen lo malo que no puedo quitarle la marca de agua así que me cierro aquí entonces le damos para atrás si volver entonces aquí vamos a seleccionar un vídeo me de preferencia uno que haya hecho yo para no tener problemas con copyright por cosas así hay que evitar problemas vamos a ver si encuentro uno para abajo como ven tenemos este aquí que tengo que hacerles el vídeo de eso que sobre una review de un cable como ven aquí podemos ver los segundos y establecer un tiempo de inicio y un tiempo final aunque también podemos decidir si queremos ese recorte para bain instagram 30 segundos o un minuto ya que podemos fácilmente recortar el vídeo aquí e ir guardando esos pedazos cortados no sé si podemos unirlos con otro vídeo como lo que estoy viendo aquí bueno ahí está haciendo el recorte pero lo voy a cancelar también se me puede pasar a lo que es una foto como ven entonces para descargarnos esta aplicación como bien saben estará en la tienda aunque también puede que estén viendo un código qr en la parte inferior de la pantalla pero de igual modo lo iremos buscando para que vean cómo se escribe corropi pic o un poco junto vamos a ver si aparece si no simplemente usaremos el enlace que está ahí abajo bueno vieron aquí apareció corpipic lo estaba escribiendo mal como ven aquí la tenemos esta aplicación como ven está tanto para móvil como para pc lo que la convierte en una aplicación universal ya sea para visitar nuestras fotos o vídeos para nuestras distintas redes sociales como ven también funciona con windows form 8.1 así que pueda funcionar con windows 8.1 bueno esto es todo por este vídeo espero que te haya gustado la comentas que te pareció la comparte con tus amigos y si tienes alguna duda sobre ella me la puedes preguntar que con gusto te la voy a responder así que esto es todo por este vídeo chao chao